Hey que tal pana, somos Forget The Fallen de Caracas Venezuela y queremos invitarlos este 17 de septiembre a dos shows que serían a las 11 de la mañana para menores de edad y a las 7 de la noche para mayores de edad. Con los costos de las entradas, saben cuánto va a pagar? Nada, 10 mil pesitos para los menores y cuantos los otros? 12 mil para los mayores y si pagas la entrada de los mayores pues entre los y Alejandro, cuáles son los puntos de venta? Revolution S. Storm y Big Brother. Bien, hay otro punto de venta a decir pero lo ven en el muro del evento, ahorita no recordamos como se llama. No, pongan en Facebook United Fest, United Brutal Fest 2. También estaremos compartiendo el show con muchas bandas hermanas, incluyendo a los amigos de nosotros Surviving in the World, muchas bandas de la escena local de allá de Bogotá, bueno de Colombia y nada, lléguense que la basura llega para Colombia este 17 de septiembre. Son tan sabrosos. También les recordamos que estaremos vendiendo mercancía oficial, un Holy Jesus de Forget the Fallen a 25 mil pesos, mercancía idea y mercancía piranía. ¡Vowa la guide a los mayores! ¡Suscríbete y nos vemos en elapple�! ¡Gracias por ver el video! ¡Desgr Ninas 4!